hola hola bienvenidas a mi canal mi nombre es gris bueno hoy les traigo un nuevo vídeo les voy a estar enseñando cómo voy a hacer estas velas de fresas con crema una orden que me pidieron así que voy a estarles enseñando cómo las hago acá tengo algunos de los materiales que voy a utilizar bueno como ya saben los tarros estas fresas de cera que yo misma hice muchos me preguntan que si son de cera o son de verdad son de cera ya les voy a estar enseñando el molde que utilicé para hacer esas fresas y bueno les digo que son de verdad son perdón de cera ya que había visto este mucha gente había visto un vídeo de una vela de fresas con crema y me preguntaban cómo las hacía así que les voy a dejar el link del molde este es el molde que utilizo para hacer las fresas de cera y como les digo les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción por si les interesa comprar este molde la verdad que las fresas quedan súper reales a mí me encanta este molde y bueno acá tengo también mis pábilos y los stickers con pegamento y bueno como ya saben voy a estar poniéndole los pábilos a mis tarros este paso ya lo saben así que lo adelante para que no se hiciera tan poco el vídeo así es como quedan los tarros con los pábilos como pueden ver ya tengo mis tarros listos así que ahora los voy a poner a un ladito para poder hacer espacio y empezar a trabajar en lo que es la cera pero primero les quiero enseñar mis moldes de fresas hay dos tipos de moldes que yo utilizo uno es este este que pueden ver es de fresas también pero solamente es la mitad de una fresa y el otro más pequeño que son los de la fresa entera aquí les voy a mostrar dos fresas que hice con los dos moldes como pueden ver está los dos son diferentes una es la fresa la mitad de una fresa y la otra es entera y bueno aquí las tengo en una bolsita para que no se me pierdan vamos a empezar a pesar lo que es la cera para hacer el frosting ya que me gusta trabajar primero en lo que es el frosting porque si toma un poquito de tiempo ya que tenemos que dejar que la cera solidifique un poquito para empezar a trabajar en lo que es el frosting aquí tengo mi cera entonces la voy a poner a derretir y mientras se está derritiendo voy a empezar a empezar a pesar lo que es la fragancia ya que tengo mi fragancia la voy a poner a un ladito esperar que la cera esté lista ya que está lista la cera aquí voy a tomar la temperatura para saber si ya es tiempo para incorporar la fragancia y bueno ya voy a incorporar la fragancia y aquí voy a revolver muy bien como les digo de dos a tres minutos para que se incorporen muy bien la fragancia y la cera aquí solamente estoy revolviendo y bueno después de algunos minutos ya está lista la cera ahora voy a agarrar este contenedor y voy a vaciar lo que es la cera y voy a utilizar este contenedor ya que se me hace mucho más práctico a la hora de batir la cera es un poquito más grande así que se me hace mucho más cómodo utilizar la batidora manual bueno vamos a esperar hasta que solidifique la cera para empezar a batirla así que la vamos a poner a un ladito y mientras tanto vamos a aquí voy a derretir lo que es la cera para la base de mi vela entonces vamos a pesar la cera y bueno chicas es el mismo proceso así que solamente es pesar la cera derretirla y después tomar la temperatura incorporar la fragancia revolver de dos a tres minutos y la única diferencia aquí es de que como va a ser la base de la vela voy a estar utilizando este colorante rojo en líquido que ya ustedes lo han visto en vídeos anteriores así que le voy a echar unas gotitas rojas como les digo esta vela va a ser de fresas con crema así que la base la quiero hacer roja entonces vamos a revolver muy bien para que se incorpore muy bien el color aquí solamente estoy checando la intensidad del color como les había mencionado en otro vídeo también solamente agarro una toallita blanca le echo una gotita de la cera que ya tengo con colorante para checar la intensidad del color así que se me hizo un poquito pálida entonces le eché unas cuantas más gotitas de colorante y bueno voy a volver a checar la intensidad del color y bueno así es como ustedes checan la intensidad del color y bueno ya que está lista mi cera con el colorante y la fragancia ahora sí ya es tiempo de verter la cera a nuestros tarros así que como les dije esto solamente va a ser la base entonces no voy a llenar lo que es el tarro entonces como pueden ver aquí estoy vertiendo la cera a mis tarros muy despacio para que no haya ningún derrame entonces vamos a hacer este paso y bueno ya que vertí la cera a mis tarros voy a agarrar estos soportes de madera que sirven mucho para que sostengan lo que es la mecha así que voy a estar poniendo estos soportes de madera a mis tarros para que a la hora que solidifique mi cera mis mechas queden derechitas y no chuecas queden muy centradas así que vamos a hacer este paso con todas las velas y ahora vamos a esperar algunos minutos hasta que solidifique muy bien la cera para empezar a decorar lo que son pues las velas para empezar a poner el frosting y las fresas y bueno después de varios minutos ya está la cera un poquito seca así que voy a agarrar mi batidora manual y voy a empezar a batir lo que es la cera como les digo esto va a ser el frosting y no lleva colorante entonces usualmente siempre mi frosting va a ser blanco al menos de que tenga otra idea en mente pero como les digo como esta vela va a ser de fresas con crema obviamente la crema es blanca así que vamos a batir y a batir hasta llegar a la consistencia de frosting entonces sigamos batiendo ya ustedes van a ver como se ve el frosting y bueno ya después de algunos minutos ya está lo que es mi frosting como pueden ver aquí pueden ver la consistencia entonces ya que está lista vamos a quitarle los soportes de madera a mis velas para que empiece yo a decorarlas aquí tienen que ser muy rápidas ya que el frosting se puede secar y a veces ya se echa a perder y no sirve entonces voy a poner el frosting en mi bolsita ya que tenía preparada con la duya entonces vamos a hacer este paso rápido para que no se nos seque la cera vamos a sacar hasta lo último cera o frosting que quede en nuestro recipiente y ahora sí ya es tiempo de decorar las velas vamos a poner todo a un lado y limpiar nuestra superficie entonces vamos a agarrar las velas y a empezar a decorarlas esta es mi parte favorita a mí me divierte mucho decorar mis velas me fascina así que vamos a empezar a poner las fresitas vamos a poner las fresitas y la crema o sea el frosting pues decorarlas entonces voy a poner una fresa dos fresas en la primera base y después volver a cubrirlas con más frosting y poner otras dos fresas bueno aquí ya va a ser pues a gusto de ustedes así las hago yo a mí me encantan de esta forma todo mundo tiene diferentes gustos a la hora de decorar las velas aquí solamente les estoy mostrando cómo yo hago mis velas de fresas con crema pero bueno la verdad que quedan súper bonitas ya van a ver el resultado final así que voy a hacer siempre hago la misma decoración para todas mis velas entonces pues como les digo voy a echar pongo un poquito de frosting en dos lados pongo dos fresas y otra vez más frosting para cubrir las primeras fresas después pongo otras dos fresas dos fresas perdón más frosting y otras fresas y así así es como hago mis velas así que les voy a adelantar un poquito el vídeo para que no se haga tan largo pero ya más o menos ustedes tienen una idea de cómo decoro estas velas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!